Transmitimos Hora 25 desde un lugar emblemático de la Ciudad de México, ubicado al norte de la capital, en una zona que no está de moda, hablando de gastronomía, hablando de comida mexicana. Estoy hablando de la zona, del barrio. No es un lugar a donde haya llegado la gentrificación, pero el lugar en donde estamos es mucho más que una moda, es un lugar sumamente reconocido, es un lugar con una gran historia, con una larga historia, que supera a quien hoy comanda, a quienes hoy trabajan, por supuesto, aquí, me refiero a Nicos, lugar de comida tradicional mexicana, y nos está recibiendo y agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con Gerardo Vázquez Lugo. Ustedes ya lo conocen. No necesitas presentación, Gerardo, porque eres un embajador de la comida mexicana, pero también eres un rockstar de la gastronomía nacional. Obvio no. Pero obvio sí. Obvio no. Te vemos en los medios, te vemos en publicaciones. Pues hay que corretar la chuleta. No, pero además eres un hombre de medios, se te da, se te da la comunicación, se te da platicar. Me gusta cocinar y me gusta compartir lo que sé cocinar. ¿Te gusta platicarlo? Y me gusta platicarlo también. La cocina es compartir. La cocina cuenta historias y la cocina, si no cuenta esas historias, creo que no tiene sentido. La cocina sin historias, sin sustento, sin contexto, pues no significa. Entonces, algo que no te recuerda, que no te mueve, que no te atrapa y te hace contar una historia, pero recordar un momento, creo que por muy perfecta que sea el punto de cocción, si no recuerdas ese plato, pues no merece la pena. O si no te da una referencia ese plato. No merece la pena repetirse. Entonces, ahí tenemos muchos ejemplos de buenos intentos de cocina, bien ejecutada, pero sin alma, sin sustento, sin contexto, sin tradición, sin herencia, sin algo que te signifique. Y ese es precisamente el fundamento de Slow Food que estábamos comentando hace rato, ¿no? Es recuperar esas cocinas que tienen esa parte que disfrutas porque te recuerdan o te llevan a un momento y están en una zona donde se entiende esa cocina, ¿no? Por la temporada, por los ingredientes, por la tradición, por las festividades que engloban el hacer ese tipo de platos. Y por las referencias personales. También. No, la cocina cuenta historias y la cocina mexicana cuenta nuestras historias y va alimentando la historia de tu familia, de mi familia y de quienes siguen, pues. Pero, por ejemplo, alguna vez vi una comensal canadiense, me acuerdo perfecto, que probó un plato de trucha, trucha de Zitácuaro. Y me decía, a ver, es mi primer viaje a México, nunca había estado, venía sola. Y dice, con este plato, que no entiendo porque la hoja de maíz, ya le decía la palabra totomostle, al tercer intento medio le logró pronunciar totomostle. Y decía, pero me recuerda, me hiciste viajar cuando yo era niña, que mi papá nos llevaba al río, cercano a la casa, vivían cerca de Vancouver, a un río a pescar truchas. Entonces, me llevaste a viajar, no conozco tu cocina, no conozco, es mi primer enfrentamiento a la cocina mexicana, pero esta aproximación a entender que somos parecidos, o sea, buscamos el ingrediente, buscamos la temporada, buscamos el producto fresco, y yo tenía otro estereotipo de la cocina mexicana. Muchas gracias, por eso me mandó a llamar a la mesa. Pues es que son experiencias compartidas, aunque vivamos al otro lado del mundo. No hablábamos en el mismo idioma, pero leyó la historia de que era Zitácuaro, y que era esta pesca, y que era este entorno de un bosque con un río, donde se hace el cultivo de la cocina de trucha por Zitlá y Gómez Clepe. ¿Qué es la cocina tradicional mexicana, Gerardo? Estando en medio, y no ahora, de tantos clichés, de tantas cosas que nos presentan como lo mexicano, y que no es solamente la cocina, se extiende a muchas otras cosas. Lo mexicano es mucho más que el mariachi, y el mariachi es muy mexicano. Pero en la cocina también hay algo que de repente se convirtió en, que perdió esa fuerza de la tradición y del alma, sobre todo, para masificarse, quizás. Bueno, la cocina es patrimonio cultural de la humanidad. Sí, nada más hay que enfrascarse a leer un poquito, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el sustento de este, esta declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad? Y vemos que es una cocina comunitaria, es una cocina que es un factor de identidad nacional, es un factor de cohesión social, es una cocina de temporada, es una cocina que en todas sus regiones tiene ingredientes propios, particulares, técnicas particulares, e instrumentos particulares para el uso de esos ingredientes. Entonces, es algo muy, muy complejo para ser denominada una de las muy pocas cocinas que son patrimonio de la humanidad. ¿Qué margen te dan todos esos ingredientes y todos esos factores para la creatividad cuando parece que, cuando es tan rica la cocina mexicana? Es que creo que simplemente la cocina tradicional mexicana, no hemos terminado de explorarla y de entenderla y de aprenderla. Entonces, simplemente es rascarle un poquito al pasado, es como una amiga me decía hoy en la mañana, es poner el pasado enfrente para que el futuro te venga empujando. Entonces, hay muchísimas cosas que no terminamos todavía de leer de la cocina mexicana, no terminamos de conocer y de entender todavía las variedades de maíces y sus diferentes usos y técnicas. No hemos terminado de entender todavía la variedad de frijoles que hay en México, sus diferentes usos y técnicas. Y si nos seguimos nada más con el cultivo de la milpa, no hemos terminado de entender que la milpa además es recolección. No entendemos todavía que la milpa es algo de sostenibilidad, que es vía a esa futuro, vía a esa vanguardia. Es un equilibrio ecológico perfecto. Incluso la recolección, por ejemplo, de chapulines en la milpa de Oaxaca es para evitar el uso de pesticidas. El chapulín de Oaxaca no es de los que crecen en los dotes baldíos, el chapulín de Oaxaca es de los que crecen en los cultivos, en las milpas, y la recolección para el consumo es mantener ese equilibrio ecológico sin llegar a la necesidad de pesticidas. Milpalta, la zona de Milpalta, al sur de Ciudad de México, toda la parte de producción de miel y la polinización en una zona de Milpalta, Xochimilco, que es tierra donde se cultivan no sólo flores, que sí es muy importante el cultivo de flores, pero también se cultiva una gran parte de la parte vegetal que se consume en Ciudad de México. ¿Es el fundamento de la cocina el ir a la milpa, el estar en contacto con los productores, con sus técnicas y con sus historias? Y con sus ingredientes, si no entendemos eso todavía, porque es demasiado amplio y demasiado complejo todavía, para que lo visualicemos en su totalidad, sin hablar mal de otras cocinas, pero tienen muy definidas las bases, los fundamentos de sus cocinas tradicionales. México es creatividad pura, entonces creo que al contrario, enfocarte en hacer cocina tradicional mexicana, lo único constante en la cocina tradicional mexicana es su constante evolución y su constante creatividad, y si no, vámonos a las cocineras tradicionales al encuentro que se hace en Michoacán, o vámonos a Santiago de Anaya, o vámonos a todos esos encuentros de cocinas tradicionales y ver cómo constantemente están siendo creativas, evolucionando la propia cocina tradicional de la región. Oye, los recetarios son libros de historia. Y son encantadores, y los manuscritos son encantadores, y hay documentación ya muy seria, ¿no? Para mí, hoy por hoy, el mejor investigador de cocina mexicana vivo y que tiene un acervo bestial, y que además es quien ha fomentado mucho la investigación en jóvenes investigadores es Ricardo Muñoz ahorita. Es bestial y es un genio, y aparte es quien provoca también que se siga investigando y que se siga documentando, y que se siga, siendo él un gran investigador, sabe que no puede documentar toda la cocina mexicana. Es inabarcable. Es inabarcable. Entonces, por eso, ejemplo, por eso digo que Ricardo es un genio. O sea, provocar que jóvenes investigadores hagan aportaciones y se siga documentando, y se siga difundiendo este saber, estos saberes de los sabores, es genial. Oye, ¿cómo está esa curiosidad y esa creatividad en torno al querer conocer, el querer saber, el conocer, como tú dices, el pasado para ponerlo como una referencia para el futuro, para que el futuro te empuje, ¿no? Para que el futuro te empuje. ¿Cuánta hambre hay entre los investigadores, entre los jóvenes y no tan jóvenes, de entender la milpa, de entender lo mexicano, de entender el origen? Híjole, pues ahí sí, no te lo sé decir. Y te lo pregunto porque no sé qué pasaba, qué pasaba hace 20 años, por ejemplo, si existía esta, no sé si hay un movimiento. Este, no, a ver, el movimiento Slough Food a México que tuvo un periodo importante cuando George y Alicia lo llevaban y lo dirigían. Este, fue una parte muy importante donde se empezó a sacar a la luz muchas cosas de las cocinas, creo yo, las cocinas mexicanas, donde sí hay diferentes teorías y diferentes investigadores que las engloban en, hay quien hace 7 regiones, hay quien hace 5 regiones, hay quien hace 6 regiones, o sea, hay diferentes teorías de cuáles son las diferentes regiones gastronómicas de México, que no se suscriben únicamente a una división política, ¿no? Estamos hablando de la Huasteca, bueno, la Huasteca engloba a varios estados, y es un mismo estilo de cocinar. La cocina del norte, híjole, pues, ¿de qué norte? ¿Noreste o noroeste? ¿No? Estamos hablando del Bajío, pues sí, pero el Bajío tiene particularidades semidesierto o, por ejemplo, la parte de Jalisco, ¿no? A ti, ¿qué región te llama más la atención? ¿Qué herencia? Ayer llegué de Yucatán, a mí, hoy que llegué ayer de Yucatán, estoy maravillado con la cocina yucateca, con los recados, con sus tradiciones, con esta herencia maya y esta mezcla entre española y libanesa, que se me hace una cosa genial, pero si pasado mañana viajo al Bajío, por ejemplo, a lo mejor también me parece mi región favorita. Si viajo en un mes a Ensenada, Tijuana, y veo esa zona que es desierto, pero son vides y son otras influencias, es la influencia italiana y la influencia española y la influencia rusa, incluso, donde es una cocina completamente diferente porque el origen étnico es totalmente diferente, son kumiai. Los orígenes étnicos. Los orígenes étnicos son totalmente diferentes. Porque estamos hablando... Pero también hay migración michoacana, por ejemplo. Sí, seguro. No, pues ahí tenemos los tacos de langosta de Puerto Nuevo. No, desde luego. Que viene de una cocinera michoacana. ¿Era michoacana? Sí. La primera cocinera. La que hizo... La que fundó ahí... Exactamente. La famosa historia de Newport. De Newport. De Newport. Del anuncio de Newport. De Newport. ¿No? Sí. De los cigarros. De los cigarros. De Newport. Que era lo único que había en ese lugar. O sea, ella sabía hacer frijoles, arroz muy bueno y pues es lo que pescó mi marido, fricto en manteca. Con el producto del momento. ¿Qué es lo que tiene que ser? O sea, es que mi marido nada más pescó y langostas. Entonces, toda la gringada que venía bajando... O sea, pues qué mala suerte. O sea, ching, qué mala suerte. Tendrías que comer langosta. ¿Y cómo vas tomando? Porque vamos, te enamoras de lo que ves. Tú eres un tipo que se enamora de lo que va conociendo. Sí. Aunque parezca que ya lo hayas conocido. ¿No? ¿Cuántas veces has viajado a Mérida? Muchísimas veces a Mérida, Valladolid, a varias comunidades. Y te sigues maravillando de lo que vas descubriendo. Y sigo maravillando y sigo descubriendo cosas. Y sigo descubriendo las diferencias, por ejemplo, entre... Hablamos, por ejemplo, de un ingrediente. Pepita de calabaza. Sí. ¿Cuántas variedades de pepita de calabaza conocemos en México? ¿Y cuáles son los diferentes usos para la pepita de calabaza? Es imposible. ¿Y cómo le haces para traer o para elegir qué traes aquí a tu cocina? Pues me enamoro, lo busco, lo encuentro. Trato de entenderlo, trato de estudiarlo, trato de aprenderlo. Y hago una interpretación. Porque cada cocinero que se enfrenta a un ingrediente, a una receta, termina interpretándola. Tu mamá te da una receta, pues tú la haces a como tú entendiste lo que tu mamá te dijo. Porque además depende también de muchos... O lo que viste. Depende de muchos factores. Depende de los elementos, de la propia materia prima que hay en esa temporada, en ese momento. De las herramientas que tengas en ese momento histórico, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces no es lo mismo ir a Mérida en verano que ahorita en invierno. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay ingredientes totalmente diferentes. Ahorita puedo conseguir pepita. Pero si voy en verano, pero ni a balazos consigo pepita. ¿Y la técnica? ¿La técnica cambia? ¿La técnica se adopta? La técnica para cada ingrediente, en cada región o de pueblo a pueblo cambia. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, para entender cómo se hace un papazul. Es desde la variedad de pepita que se usa para hacer el papazul, que no es la misma pepita que se usa para hacer el ziquilpac, el jaciquilpac. Es otra variedad de pepita. Las técnicas, estuve investigando, hay muchas técnicas para lograr pelar la pepita. Obvio, si hay máquinas actualmente, ya es moderno, ya ha evolucionado la tecnología, pero hay que entender desde el origen es cuáles son las técnicas para pelar la pepita, como se hacía tradicionalmente. Entonces, ahí entiendes el valor ritual de un plato cuya traducción se dice plato de los señores o plato de los príncipes o del rey o del, no sé, plato para los señores, que es el papazul. Si no sabes pelar una pepita, no entiendes el valor. Dices, ay, pues es como una enchiladita. No, papi, no es una enchiladita. Es un plato muy sofisticado, que tiene un grado de complejidad tremendo para poder pelar la pepita, molerla, amasarla para sacar y extraer el aceite de la pepita y servir un plato de una salsa que nunca llegó a hervir. Simplemente estuvo atemperada a un nivel donde se emulsiona con la propia grasa y una infusión de pasote con otras cositas. Y doble salsa, una salsa roja a base de tomate y tomate para los del centro-sur del país. Ahí tienes un triple trabajo, porque tienes que, vas, investigas, no quiero decir que un triple trabajo que sea un tormento ni mucho menos, pero tú conoces, investigas, te maravillas primero, conoces, investigas, adoptas y aprendes las técnicas. Pues primero trato yo de entenderlo. Y lo entiendes, eso es fundamental. En ese proceso de tratar de entender un ingrediente, pues es lo que voy a aplicar en el restaurante, por eso la cocina de Nikos ha ido evolucionando en un proceso de... Y tienes que dominar esa técnica, es complejísimo. Entenderla. Y luego explicarla. Y luego explicarla, y explicarla puesta en un plato. ¿Se explica por sí sola la comida? Yo creo que sí. Como el caso de esta canadiense, alguna vez vino Ignacio Medina, justo el caso de Papa Azul, el año pasado. Jamás lo había probado, jamás había visto, se había enfrentado a un Papa Azul. Lo probó y me dijo, a ver, explícame qué es este plato. Porque este plato me habla de... De una época donde hay muchas manos trabajando en una cocina. Donde una época de, lo entendió perfecto, de grandes haciendas donde el campo, donde hay un ejército de, generalmente de mujeres, atrás de un plato para servir esta cocina que es, evidentemente es una cocina, él lo definió como una cocina burguesa. Pues es un plato de origen maya, pero sí, no es un plato, actualmente se ha degradado un poco. Y se ve como un plato menor, un plato popular, un plato callejero. Y para mí un Papa Azul es un plato de un nivel de sofisticación y de elegancia. Pero ¿por qué no lo entendemos? Es un plato especial, ¿por qué no lo entendemos? Sí, y uno puede llegar a sentarse a algún lugar y te sirve el Papa Azul, casi como... Esme, le pedimos aprovechando. Esme nos está atendiendo. Que nos mande un poquito de ambas pepitas, un tazoncito con la pepita menuda y un tazoncito con la pepita con cáscara todavía para el Papa Azul. Claro, tú naciste en la cocina. Como tita. Nací entre el hervor de los frijoles. Pues de alguna manera sí. Cuando yo nací ya estaba el restaurante, mi mamá cuando tenía necesidad me dejaba encargado con las cocineras. Y me daban a comer cebollas crudas y ajos. Y yo hacía caras y me las comía todas, la verdad. Por eso estoy gordito. ¿Se debe probar de todo? Pues no es obligatorio, yo creo que en el libre albedrío. Pero, si no se te antoja de vista, ahora también creo en la congruencia. Yo no veo una vaca y se me antoja morderle una pompa. No, no, vamos, estoy de acuerdo. Pero hay gente que dice, guay, qué rico un filete, un ribay o un... No, pues a mí no se me antoja de ver el animal ahí vivo, dale una mordida. Para la gente que dice, ay, qué asco los escamoles o qué asco los jumiles o qué asco los gusanos. Pero hablando de tu oficio, finalmente, ¿se vale decir, no quiero probar algo así tan solo de verlo? Pues si no se te antoja, ¿para qué obligarte a comer algo que no se te antoja? Pues para saber cuál es su riqueza. Pero no es obligatorio hacer que toda la gente pruebe algo que... ¿Qué no pruebas tú? Hasta ahorita, nada. He probado absolutamente todo. Todo. ¿Y todo se te ha antojado? ¿O hay algo que no se te antoja y digas, por curiosidad, lo voy a probar? En alguna ocasión, por curiosidad, probé algo que no me gustó absolutamente nada. Fue con la chef Margarita Carrillo de Salinas. Y fue en Japón. No lo pudimos ni pasar. Le dimos tres intentos, al cuarto dijimos, esto no es para nosotros, gracias. ¿Y qué era? Una cosa babosa, nato, pero mezclado con huevo. Una cosa muy rara. Era como una cosa muy babosa, como semilíquida, que comían con arroz y otras cosas que no recuerdo, porque de verdad fue una experiencia que no pudimos procesar. Y nuestros vecinos de mesa, que eran japoneses, Margarita y yo en Japón, nos metíamos a los restaurantes donde no veíamos un solo ojo redondo. O sea, donde no veíamos occidental, les dijimos, aquí hay que probar. Y en esa ocasión, nos metimos a un lugar, que nos entendimos a señas, de hecho pedimos lo que los señores de al lado se estaban comiendo muy a gusto, y les señalamos así de, así de, eso, para dos. Nos trajeron el plato tal cual, y no pudimos procesarlo ni mental, ni emocional, ni gustativamente. Le dimos tres intentos y al cuarto fue de, no, no puedo. No funcionó. No funcionó, pero ha sido la única cosa en el mundo que no me ha gustado. Y sí me atrevió a probar. ¿Y si lo probaste? Y sí he viajado. Seguro. He viajado todo el continente, he viajado por Asia, Medio Oriente, y absolutamente... Y es en el único lugar en donde no has... Un plato. Un solo plato. Porque el nato, los frijolitos fermentados... Es un gran récord el suyo, ¿eh? Un ultra fan. O sea, yo sí los frijolitos esos que bates y les sale como hilos, como telarañas, eso soy mega fan y sí me los como feliz. Es una buena referencia la tuya, ¿eh? O sea, sí puedes decir que has probado de todo. De todo. De todo. De todo. Y de esos viajes, ¿qué te inspira para adaptar a la cocina mexicana? Normalmente hemos podido viajar con los ingredientes. La cocina mexicana generalmente viaja mal. Si no tienes el ingrediente de origen, si no tienes el maíz ni estamalizado, pues no puedes hacer tortillas. Claro. Punto. Ya de ahí, ya la mitad del menú colapsó. Si no tienes tomate fresco, si no tienes ingredientes frescos, calabaza, si no tienes la parte vegetal, las hierbas aromáticas, el pasto, el cilantro, hoja de aguacate, hoja santa, este pipicha, o sea, perdón, ya te la ponen muy difícil. El ingrediente es el eje. O sea, hacer productos solo con proteína, pues sí, encuentras un cerdo ibérico divino, pero si no tienes con qué sazonarlo, con qué hacer una buena salsa, la cocina mexicana está basada en las salsas. Si no consigues hacer una buena salsa, no hay cocina mexicana. Y si no hay producto fresco, no hay buena salsa. Punto. Es imposible. Incluso la cocina es más sencilla, digamos, que no diría simples, digamos sencillas, porque tienen menos diversidad de ingredientes, que estamos hablando del norte. Pero si no tienes una buena tortilla de harina, puedes hacer una carne asada, pero si no tienes una buena salsa, la cocina se colapsa. Si no tienes chilaca, si no tienes chacales, si no tienes esos ingredientes. A lo mejor, aparentemente simplísimos. Del norte, la cocina colapsa. O sea, aquel dicho, y lo voy a decir de manera muy burda, que señala que el secreto de un buen taco está en la salsa, ¿tiene razón? Es absolutamente, yo diría dos. Sin una buena tortilla, no hay un buen taco. No puede haber. ¿Y qué debe tener la buena tortilla? ¿Cómo debe ser más bien una buena tortilla? Bueno, hay de dos. Es maíz nixtamalizado o, en el norte, tortilla de harina hecha a mano. Punto. Producto industrializado no te da una buena tortilla. Llámese de maíz o de harina. ¿Y cuál es la diferencia? El sabor, la consistencia. ¿Qué hace una buena tortilla? Porque no estamos acostumbrados a las tortillas. A las tortillas, bueno, miren, aquí está. Aquí está. Esta pepita, chiquitita. Para que la tomen. Para que la tomen. Con esta se hace el ziquil pack. Esta pepita, déjala, la voy a pelar. Y se tiene que pelar una por una. Tiene su técnica, esta es una. Y se pela a mano una por una. A mano una por una. Hay una técnica que la remojas y la aplastas y... Y sale. Sale mucho más fácil. Pero pues también, esta es otra técnica de pelado en seco. O puedes usar tijeritas. Que también encontré la versión. También es terapéutico, ¿no? ¿O no? Pues a ver, lograr hacer un kilo de esta pepita que la... O sea, es un tema ritual. Es un tema de sofisticación. El uso de un ingrediente que es una semilla que es el origen de la vida. Entonces, imagínate hacer algo que es el origen de la vida. El origen de un ingrediente que es la calabaza. Y vuélvelo. Límpialo, pélalo y saca solamente el corazón del origen de la vida y vuelve en una salsa. Tiene un valor ritual. Es un maravilloso. Casi religioso. Por supuesto. Y ofrécelo a quién. Pues al tlatoani, al gran señor, al rey, al gobernante, a las castas altas. Por eso es comida burguesa. Esto es para una comida de todos los días. Es imposible. No, no comemos así. O sea, comemos de una forma más sencilla. O sea, comemos... La cocina mexicana, yo siempre lo he dicho, tiene, para mí forma de verlo, un carácter más agrícola que ganadero. Exceptando el norte, que es muy ganadero, complementado con la parte agrícola. Pero del centro para abajo, nuestros guisos son basados en salsas vegetales, en verduras. Combinados con costillitas de cerdo, con carnita. Son estofados, son guisos, son platos de cuchara, son moles de olla, son platos caldosos. O sea, una gran parte de nuestra gastronomía y de nuestra cocina está basada en la parte vegetal. Que si lo vemos en tendencias del mundo, es lo que viene. Hacer una cocina cada vez más vegetal, cada vez más amigable, más... Más responsable. Más responsable porque hacemos uso integral del producto. No desperdiciamos absolutamente... No hay desperdicio. No hay desperdicio absolutamente de nada. O sea, ni la colita, ni el rabito, ni nada. Ni el huesito. Ocupamos absolutamente todo el ingrediente. Tanto vegetal como animal. Todo se ocupa. Todo. Eso es fundamental. Oye, hablábamos del origen, del origen de Nikos. ¿No? Nos acaban de traer... Sopa seca de natas, un plato emblemático de... Sopa seca de natas. De natas. La extraña costumbre que tenemos los mexicanos debe definir sopa caldosa y sopa... O sopa aguada y sopa seca. Los arroces y las pastas les decimos sopa seca. Esta receta viene del convento de monjas capuchinas de Guadalajara. Mediados del siglo XIX, invasión francesa. Es cuando llegan monjas francesas a Guadalajara. Se asientan en ese territorio y empiezan a hacer una cocina mezclada con la cocina local. Pero tienen su aportación, ¿no? Entonces es como una versión como de un pastel... Odio la palabra azteca. ¿Por qué? Pues porque de azteca no tiene nada. Pero es a base de crepas. Crepas, una salsa de jitomate o tomate. Y natas, la nata de leche. Capa sobre capa con de repente una brita de chile poblano y de repente una brita de pollo desmenuzado. Capa sobre capa. Ya termina siendo como un pastel y se va al horno. Ya la presentación así más contemporánea es poderle un lenguaje actual a la cocina de toda la vida. Se ve maravilloso. Y este detallito es papel de piel de tomate, que para mí es un homenaje a Enrico Olvera. Porque alguna vez alguien quería contrapuntearnos o ponernos en... Y yo dije, a ver, es que Enrique y yo nunca nos vamos a pelear. Jamás. ¿Hay rivalidades entre los chiles? Obvio no, somos amigos. Enrique y yo somos muy amigos. No, no, pero ¿y en general entre chefs? Habrá, se darán casos, pero creo que sí también hay mucha admiración y es ver qué está haciendo, por ejemplo, Edgar Núñez, ¿no? Y ver la parte vegetal de la cocina de la que me parece bestial. Y por este detalle que fue, a ver, la vanguardia se alimenta de la tradición, pero también la tradición, como habíamos dicho, está en constante evolución. Es lo único constante en la cocina tradicional. Su constante evolución que se alimenta de nuevas ideas como esto. Y aparte es un discurso muy bonito que es uso integral del producto, ni la piel se desperdicia. Lo voy a probar. Es como una oblea. ¿De piel de tomate? De piel de tomate. De buen mínimo. Entonces es... Y se lo acaba de decir a Enrique, ¿es un homenaje a ti? ¿Si hay momentos en que ves y te reúnes o percibes la cocina de alguien? O te tienes oportunidad de platicar, de compartir ideas y compartir... Y que digas, híjole, ¿cómo le hizo? Que te quedes maravillado, no voy a decir con envidia, pero que digas... Pues mira, ya tenemos esto. La mayoría de esas técnicas, esas recetas, están publicadas. Pues hay que buscar. Yo no le pedí la receta a Enrique. Yo la busqué en... Google. Y la encontré, punto. Y Edgar Núñez se la pasa publicando... ¿Pero qué pasó cuando conociste el papel de tomate? Me pareció un detalle muy fino. A eso me refiero. Cuando descubres algo. Milpa. Que era prácticamente una ensalada, pero presentaba todos los elementos de este sistema de policultivo como un discurso, como parte de uno de sus primeros menús de degustación. ¿Qué comen los chefs, Gerardo? Híjole. Yo no imagino que comas la sopa de natas todos los días. No, porque es un plato de fiesta. Es un plato festivo. ¿Qué comemos? Pues lo que hay de comida personal. Cuando te sientas en la cocina y... A ver, aquí sí tenemos cuidado. Hay mesas para el personal. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si le echamos ganitas. ¿Pero qué comemos? Platos cotidianos, platos de todos los días. Procuramos hacer una dieta equilibrada aquí. Por ejemplo, yo hablo de nicos. Tiene que haber dos veces a la semana platos vegetarianos. Ejemplo, calabacitas. Calabacitas a la mexicana. ¿No? A veces con costillita, a veces sin costillita, a veces con pollo, a veces sin pollo. A veces solo es el plato de calabacitas. A veces son tortitas de colifloros, tortitas de brócoli. ¿Y a ti en ese día a día qué te gusta comer? Pues lo que hay de personal. Cuando tenemos invitados... ¿Por qué se te antoja de repente que digas, esto es lo que a mí me gusta? Pues ese tipo de cocina. O sea, no tienes una predilección ni un platillo que digas. Yo como yo me encanta comer vegetales. De repente con los chicos sí ha sido una guerra de hacerlos entender de, a ver, sí hay menús con proteína en la comida personal. Pero no todos los días van a comer cerdo, o no todos los días van a comer res, o no todos los días van a comer joyo o pescado. Pero también una vez a la semana tienen que comer pescado. Sí o sí. Y son cosas sencillas. O sea, guisos tradicionales, guisos sencillos, guisos caseros. Minilla de pescado, por ejemplo. Es algo muy sencillo, es guisadito desmenuzado de pescado. Qué maravilla. Oye, a ver, hablamos de tu origen en la cocina, ¿por qué se llama Nikus? Por un nombre, un apodo de cariño que le decía a mi abuela, a mi mamá. Mi papá, siendo novio de mi mamá, se entera de este apodo. Siendo novios, decide mi papá poner, empezó como una cafetería fuente de sodas, y se le ocurrió que Nikus era un nombre y un apodo bonito, y que le podía poner eso a la fuente de sodas. Se casan, mi mamá empieza a trabajar, mi papá se tiene que regresar al negocio de su familia, un tiempo, por la cuestión económica. Mi mamá se queda al frente de Nikus cuando ya empezaban a vender comida. Y fue la misma mamá la que implantó el estilo de cocina, estamos hablando de hace 56 años, ¿no? Cuando, ¿qué era? Pues los guisados de toda la vida, la cocina de familia, la cocina que se hacía en casa de su suegra, en casa de mi abuela, en casa de mamá de Marilena, en casa de las tías. Y cada que alguna vecina o amiga o alguien, encontraba algún guiso rico, algún plato interesante. ¿Y ya lo traía? Le pedía la receta y no... ¿Cómo le haces tú cuando vas a Mérida o cuando vas a... Cuando voy al norte o cuando voy a... A Veracruz o donde sea. A donde sea, que me encuentro cosas interesantes. Y esa parte la empezó a hacer Doña Elena. Y la otra parte que fue, cómo llegar de esa receta de la abuela, de la madrina, de la prima, de la vecina, y llegar y estandarizar esa receta. Eso lo empezó a hacer Doña Elena hace 66 años. ¿Y eso lo aprendiste tú de Doña Elena? Eso lo aprendí yo de Doña Elena. Mi mamá hablaba en proporciones. Alguna vez, ya estudiando, yo con Alicia le pregunté, oye mamá, ¿me pasas la receta de tu bavareza? Y me sale con el 37.5% de... Mamá, a ver, llevo dos días cocinando, por Dios. Dámela en cucharadas y tazas. Si te quieres ver muy sofisticada, dámela en gramos. Que además es como se hace comúnmente, ¿no? Pero no me salgas con que en las cocinas familiares. 37% de materia grasa o de materia láctica. O sea, perdón, mamá, ya estás. Bueno, pero tu mamá también se convirtió en una cocina muy sofisticada. La cocina mexicana es sofisticada. Sí, sí, de acuerdo. La cocina de familia es sofisticada. Pero vamos, en esos términos, en términos técnicos, digamos. En términos técnicos, sí, mi mamá se volvió muy sofisticada. O sea, en esa búsqueda por estandarizar y lograr replicar... Esa experiencia de la satisfacción que era comer ese plato de calabacitas en casa de tu mamá o en casa de la abuela o la tía o la vecina o lo que sea. Es cómo logras reproducir ese plato consistentemente cuando hay un ejército de personas cocinando. Claro, y cuando tienes que cocinar para una multitud y no para tu familia, nada más. No es una sola persona, no es Enrique Olvera haciendo mole madre todos los días en un perón gigante. O sea, perdón, tiene un ejército de chefs, cocineras, cocineros, cocinando para lograr hacer un menú consistente todos los días. Es un trabajo de altísima especialización. Totalmente. ¿Qué hace cada quien? No. Déjenme probar esto, por favor. Es que... Se puede. Tú dale. Vamos a darle y seguimos con la entrevista. Ahora... Solo mírenme, no puedo describir. Es una cosa maravillosa. Sopa de natas. Y son crepas hacia tomate natas, pollito de vez en cuando, una hebrita y alguna vez una rajita de chile por nada más. Pero básicamente es... Capa sobre capa sobre capa. Capa sobre capa y la integración del tomate con la nata. Con las crepas. Con las crepas es increíble. Es una maravilla. Es un sabor que si me preguntas... Ahí está el pollo. Es poco probable, pero es maravilloso. No te imaginas. La combinación de las natas con el tomate. Ahora, tú no decidiste ser cocinero en primera instancia. Eres arquitecto, eres diseñador. Ahora, parte de la formación en casa era aprender a cocinar, aprender a hacerte de comer para ti. O sea, tenés que saber por lo menos el agua de limón. Básico, una salsita moncaqueteada. Tenías que aprender a cocinar, hacerte un pescado, hacerte una canazada, por lo menos. O sea, aprender a sobrevivir. Y disfrutar en el proceso también. Ya te lo puedes llevar para mí. ¿Cuánto disfrutas el proceso? Estamos hablando de un tema que es colectivo. Finalmente es un trabajo colectivo, es un trabajo especializado. Pero todo el diseño, toda la investigación, la curiosidad la llevas tú. ¿Cómo te alimenta ese proceso? Esa es la parte que más disfruto, es la parte del proceso de... Y sí, cocinas pensando en agradar a alguien más, en agradar a otro ser humano, a otra persona, que lo disfrute. La parte que no disfruto nada es la parte cuando viene alguien y te juzga, sin tener el contexto, sin tener la historia. Es la cocina de fonda. Perdón, si algo me siento orgulloso es de ser una fonda. O sea, que me equiparen y me digan, fonda, para mí no es insulto. Y me lo han dicho con el tono de insulto. Entonces, para mí es un gran orgullo. Estás cumpliendo con tu objetivo. Estoy cumpliendo con mi objetivo. Pero cuando alguien te juzga y te dice, ¡ay, qué horror! Esto es una fonda. Pues sí. No somos, pero ¿dónde está la parte donde usted me insulta? ¿Dónde está lo malo? Entiendo la intención con lo que le está diciendo. Claro, claro. Es decir, vamos a ir, estamos viendo un lugar barato. Eso es lo que te intentan decir estas personas. Pero cuando usted ha dicho que la fonda es un lugar menor. Claro. O que tiene una cocina mediocre. Al contrario, para mí es un gran motivo de inspiración las fondas. Y chécalo. Las fondas han estado en constante evolución toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Nada más falta revisar afuera del metro, la fondita de al lado. Y leer los menús y ver cómo constantemente están evolucionando y cómo están constantemente innovando. Además, la fonda te lleva comida completa, comida... Es un menú degustación de seis tiempos, por Dios. ¿No? Y siempre hay una tostadita con crema y salsa, de cortesía. O en quesito añeco. Y luego te sirven sopa caldosa, una sopa seca, un arrocito, una pasta, sopita de fideo o un caldo de pollo con verduras. Y luego está un guisado con guarnición. Y luego, agua fresca y postre. Todo. Eso es barato. Eso es un menú simple. Para mí es un grado de sofisticación. En la cocina, popular. Bestial. Por supuesto. Y que... A ver. Prueba. Mole. Voy a probar. Me pidieron que hiciera cosas de las que me siento orgulloso. De entrada, ahí está el primer orgullo. ¿Este es un mole? Pollito. Pollo. Pollito con mole. Primer orgullo es que lo cortas con tenedor. Sí. Voy a cortar un poquito aquí, pero sí. Lo voy a cortar con el tenedor. ¿Qué hacemos con el pollo? A ver. Uso integral del producto. Siempre está la discusión de que a mí solo con pechuga, a mí con peana y musla, a mí no me gusta la carne con huesos. Lo que hacemos es, quitamos piel, deshuesamos el animalito entero, ponemos la carne blanca, o sea, pechugas, y la carne oscura que es alitas, guacales, pierna, muslo, todo deshuesado, la ponemos al centro y hacemos un rollo. Cocinamos a temperatura controlada, 65 grados centígrados, el rollo de pollo y es para no desperdiciar absolutamente nada. Los huesos se van al caldo. ¿Y con eso preparas el caldo? El mole es la receta de mi abuela, pero tenemos trazabilidad incluso de aquí le compramos los chiles secos. Estamos comprando un productor de chiles secos, de León, que me recomendó un querido amigo, gran cocinero, de León, por cierto. No te preocupes. Juan Emilio Villaseñor me dijo, es que no sabes qué productazo de chiles secos tiene este canijo, y me regaló una muestra de los chiles, me dice, háblale, dile que le hablas de mi parte. Y la producción la hacemos con ese chile. No puedes hacer un mole con producto barato. Es un plato festivo, es un plato de lujo, es un plato de... Es un plato virreinal. Esta versión de mole, los moles barrocos. ¿Y cómo se prepara un mole barroco como este? Pues con los treinta y pico, la receta de cada quien, y la molienda del mole, se preparan aquí todos los ingredientes, la molienda del mole, la llevamos a un molino de nixtamal, que si conoces se llama maizajo. Ah, bueno. Maizajo se hace la molienta, porque Santi Muñoz, que fue mi asistente, y su trabajo como cocinero empezó aquí, en la cocina de Nikos. Y actualmente es mi socio, el maizajo. Qué maravilla. Entonces, obviamente, mi socio me hace la molienda de mi mole. No sé si lava las piedras y luego... Ya no te metes en eso. Ya no me meto en eso. Oye, ¿y el frijol? Y el frijol, es un tamalito de frijol. Porque Milpalta, como acompañamiento, tiene una variedad de tamales bestial para acompañar los moles. La zona de mayor producción en volumen de moles del país se llama Milpalta y es el sur de Ciudad de México. Aunque tenemos todos los moles poblanos, veracruzanos, oaxaqueños, guerrerenses, o sea, tenemos una diversidad de moles impresionante en este país. Milpalta tiene lo suyo y a veces se nos olvida simplemente porque creemos que Ciudad de México es solo una plancha enorme de concreto circunscrita a Ecovisitown. Que Ciudad de México es ciudad solamente. Sí, y no solo es Ecovisitown, esta zona donde es este grupo de restaurantes muy cercanos a Paseo de la Reforma, que está muy bien. Es una zona que es cosmopolita y llegan visitantes de todo el mundo y hay pequeños restaurantes con infinidad de propuestas. Eso está muy bien, pero Ciudad de México va desde Escapotzalco a Milpalta. Es mucho más que solo Ecovisitown. No, no, bueno, el territorio rural de la Ciudad de México es más amplio, ¿no?, que la propia ciudad. Entonces tratamos de no desperdiciar nada de las carnes ni de los huesos. Tratamos de que la textura de la cocción de la proteína sea perfecta y sea, aunque sea pechuga o sea la carne oscura del pollo, sea jugosa y sea gustosa. Suave, jugosa, rica, es deliciosa. El mole tiene personalidad. Mucha. Es hecho en casa, con producto de primerísima calidad, desde el cultivo de los chiles. Tiene contexto. Es un plato festivo, es un plato de fiesta. Usamos vajilla bonita. Muy bonita. Artesanos mexicanos. Tradicional. Talavera. Uriarte. Todo tiene una historia aquí. Todo tiene una historia. Es que todo cuenta una historia. O sea, también tenemos ánfora porque nos encanta ánfora. Pero un plato de mole que es algo festivo, pues creemos que es Uriarte, por Dios. Sí, no se puede servir en cualquier tipo de plato, ¿no? Necesita un marco serio. Es una maravilla. Siempre se ha estado enamorado de la cocina. Y lo digo por lo que comentaba hace rato. Tú estudiaste arquitectura, tú estudiaste diseño. Y, a ver, la investigación de tesis de arquitectura la hice gran parte en la biblioteca del Museo Franz Mayer. Yo, por alguna relación familiar, era muy amigo de Elvia Barberena, la bibliotecaria del Franz Mayer. Quien fue muy amiga de Franz Mayer. Era la única que entendía ese desorden aparentemente ilógico de cómo está ordenada la biblioteca Franz Mayer. Y, sabiendo mi afición por la comida y la cocina, de repente llegaba yo a buscar escritos sobre lo que era el tema de mi tesis. Sobre arte, arte bioneral, concepto de la muerte en México y tal. Y ella me salía con un escrito del chocolate, o de los moles, o de la cocina de conventos. Porque sabía que me divertía horrores. Entonces, me bajaba al patio central con un cafecito. Y disfrutaba enormemente leer todos esos libros antiguos. Eso estamos hablando cuando estaba yo haciendo la investigación para mi tesis de arquitectura. Y esto iría con algo más, no con mi cafecito que está más frío que mi ánimo. ¿Con qué tendría que ir un mole como este? Si hacemos caso a Ricardo Muñoz ahorita, iría con champán. Pero creo que tendremos algún vino rosado interesante. Pregúntele a Arturo si nos puede mandar una copa de algún vino rosado interesante. ¿Arturo qué? ¿Arturo qué? ¿Con qué? No, él no es Arturo. Ah, no, perdón. El jefe de sala. Entonces, que venga Arturo. Y que nos diga... Para que nos explique por qué. ¿Por qué? ¿No? Hola Arturo. Hola, buenas tardes. Oye, Gerardo. Decíamos que para hacer maridaje con un mole, la primera propuesta, y eso lo definió Ricardísimo Muñoz ahorita, es un champán o un espumoso. Pero nuestra opción también es un gran vino rosado. Un tacucha rosado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los aromas que tiene de las uvas van a explotar más los sabores de los ingredientes del mole. Normalmente se hace como una uva tinta. Entonces, de ahí la experiencia. El cuerpo, o sea, la potencia, la complejidad que te puede dar. Así que aún estalle el sabor del mole. Pero tráete corriendo, tacucha rosada. Oye, Gerardo, ¿y en qué momento te decidiste ya dedicarte a la gastronomía? Oye, justo trabajando y estudiando con Alicia Giorgio. Ajá. De broma, algún día Alicia, en paz descansa, me dijo, tú debías olvidarte de esa historia de ser arquitecto y ya dedicarte a ser cocinero, por Dios. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y aquí seguimos. Tu real vocación. Exactamente. Este es un espumoso rosadito. Mexicano. ¿De dónde es? Querétaro. De Querétaro. Querétaro. Querétaro está haciendo cosas muy interesantes en cuanto espumosos blancos y rosados. Y este es un espumoso rosado, que creemos que justo es una gran experiencia con un mole. Muy bien. ¿Cómo se llama? Tacuche. Tacuche. Está increíble. El perrito es una maravilla. El perrito era Tacuche. Y el dueño de esta casa bautizó su vino como su perrito que lo acompañó muchos años. Y lo seguirá acompañando, ¿no? Y lo seguirá acompañando. Y lo seguirá acompañando a todos. A todos. A todos. Y entonces fue cuando decidiste seguir tu verdadera vocación. ¿Qué te aporta el conocimiento del diseño y de la arquitectura al trabajo gastronómico? Bueno, el costo... Híjole. Creo que una óptica diferente. De entrada, en la universidad donde estudié, que el enfoque era... Para diseñar, primero necesitabas ver el contexto. ¿Dónde estás? ¿A quién vas? Entonces, vemos el contexto. Entonces, vemos el contexto. ¿Qué es la cocina de Nicos? ¿Dónde estamos? ¿Y a quién va? Entonces, aquí no queremos sorprender a nadie. No queremos hacer cocina, no queremos hacer cocina visual e instagrameable. Queremos hacer cocina que tenga alma, que tenga alma de barrio, que tenga sustento, que esté ligada íntimamente al campo. Bueno, que sepa campo, que sepa casa, que te mueva esas historias, esos sentimientos de recuerdos de casa. Aunque seas de Canadá, aunque seas de Turquía, aunque seas de Rusia, que entiendas el tipo de cocina y el concepto que tenemos. Luego, tiene que tener un proceso, una lógica y una planeación, como una ruta crítica de una obra. Tiene que tener una parte logística. Y donde yo estudié, en Santa Fe, la Universidad Iberoamericana, me enfrenté a vivir, en ese entonces, era la Ibero, minas de arena y tiraderos de basura. Sí, no era el Santa Fe que hoy conocemos. No. Yo conocí los tiraderos de basura. Conocí la realidad de la gente que vivía ahí. Conocí esa problemática bestial. Y estudiando con Alicia y Giorgio, justo el enfoque era, pues muy ligado a la filosofía de Slow Food, muy ligado a ser amigable con la ecología. Es, perdón, no podemos seguirnos cargando al planeta. Entonces, te puedo presumir, y hoy, cámaras, micrófono que quede grabado, Nikos, hoy, el día de hoy, genera cero basura orgánica. Incluso los restos de comida, los restos de los platos, va a un sistema de composteo. Llevamos dos. El resto vegetal composteable tradicional, que separamos, pero desde hace años, todas las basuras, ¿no? La colita del cilantro, la colita de la cebolla, o sea, lo que ya, no puedes echar ni siquiera al caldo. Todo eso se va a un sistema de composteo, cielo abierto, con las cascaras de cítricos, el cascalón de huevo, con los pozos de café. El hombre y composta. Primero un precomposteo y luego pasa a el hombre y composta. Actualmente ya tenemos otro sistema en alianza con el huerto Tlatelolco, que es una cámara que es patente mexicana, gracias a una bacteria, le dicen bacteria chinampera, que fue sacada de los fondos de los canales de Xochimilco, precisamente. Entonces, no solo es patente mexicana, es patente chilanga, y está instalada esta cámara en el huerto Tlatelolco. Donde ya, hasta el pedacito de tamal que ya no te comiste, el pedacito... Ahí va y se aprovecha para la composta. Todo va y se aprovecha para ser composta para este huerto comunitario, por lo cual miso chef es feliz porque todas las florecitas de decoración que tienen los platos, esas cositas muy elegantes y muy coquetas, que nos encanta a los cocineros ponerle, todas provienen del huerto Tlatelolco. Entonces, esas florecitas provienen de lo que antes fue basura de Nikos. Independientemente de que todo el resto de la basura inorgánica, yo creo que ya casi el 90% ya todo se va a reciclaje. Cartón, pet, vidrio, metal, todo se va a reciclaje. Únicamente estamos todavía tirando algunos empaques de producto casi bien empacado y papel toalla de los baños. Correcto, que es algo que no se puede. El resto y la tecnología avanzará. No, vamos a probarlo con él. Va a probar. La tecnología avanzará y lograremos algún día una forma de darle salida y poder reciclar o poder compostear o poder hacer de una forma responsable esos residuos. Pues es el círculo de la vida. O sea, es algo, es como tú decías, regresar al pasado, al origen. Pues sí, pero que ya Nikos, no sé cuántos restaurantes, o tú sepas, a lo mejor me equivoco. No. Que ya generan cero basura orgánica. No. Entonces, para mí sí es un gran logro, es algo de lo que me siento muy orgulloso y es alianza con este huerto en Tlatelolco. Y mucho del producto de los que nos abastecemos, un porcentaje importante, ya proviene de otro huerto en Tepetitlán, Hidalgo, que empezó en pandemia un proyecto de inversión del dueño, los socios, y luego empezó como una parte social de apoyar a estas comunidades que estaban en situación difícil. Difícil. Precaria. Muy precaria. Y ya empezó como una parte de crear un ecosistema en este pequeño rancho. Ajá. Y ya después me hablaron y me pidieron, oye, ¿nos podrías dar tus residuos orgánicos? Y yo dije, híjole, papi, ¿qué crees? Ya lo tengo apalabrado y ya está funcionando desde hace años con el huerto Tlatelolco. Dice, bueno, pero te puedo cultivar lo que tú quieras. Tú dime qué necesitas. Y yo dije, pues, un restaurante es un acaparador absolutamente de todo. Dime qué produces y yo te digo cuánto, o sea, dime cuánto produces y yo te lo compro. Qué maravilla. Entonces ya tenemos esa alianza con huerto Tlatelolco, que estamos por hermanar huerto Tlatelolco, huerto Tepetitlán y Nikos. Y Maisajo, que ya está por sumarse a esta red. Se está haciendo una gran red, una gran comunidad. Pues, somos dos restaurantitos. Bueno, pues sí, pero se está formando. Pero se está formando. Se está formando. Y eso es importante. Y es crear, pues, como el contrapeso a lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Y eso es fundamental. Quitamos los manteles. Antes era muy bonito, muy clásico, el mantel blanco de Nikos, de toda la vida, del restaurante tradicional. Pero, pues, no podemos seguir usando la cantidad de agua química, sí, que se utilizaba para lavar mantelería. Tenemos otro alianza con un proveedor que tiene un tipo de equipo que, con un tanque de 80 litros de agua, con un tipo de jabón de un pH, no sé qué, y temperatura a 80 grados controlada durante un mes. Se utilizan 80 litros al mes con ese tipo de jabón de un pH, Chululú. Que ayuda a degradar y hacer más fácil la limpieza de plaqué, ollas, cazuelas. Entonces, donde las sumergen, dependiendo del grado de suciedad. Es más eficiente, es amigable. No tienes un ser humano tallando las ollas durante cuatro horas con el chorro de agua y piedra Pómez. Es una maravilla. Cómo es una maravilla esto que estamos comiendo y el maridaje es espectacular. Porque además el vino tiene unos sabores frutales espectaculares. Resalta esta frutalidad del mole. Sí, exactamente. Wow. Wow. Te lo dije. Eres un genio. Pues no, soy un gordito que le gusta comer bien. No, sí eres un genio, un genio gordito, pero lo eres, sí. Ay, gracias, perdón. Es que no quiero desperdiciar nada. Decía que seguiría saliendo comiendo. Oye, Gerardo, ¿te gusta la música? Me gusta la música. Ahorita no tenemos por la grabación, pero sí, sí nos gusta la música. ¿Y qué música te gusta? De todo. Me gusta la música popular. Obvio, estamos en Clavería. Me encanta José José, pero me encanta la ópera también. Y no solo la ópera ligera, también me gusta Wagner. O sea, las Valkyrias. O sea, cosa seria. También me gusta, pero también me gusta, no sé, este... Vivaldi, también me gusta Lady Gaga, y me gusta Blackpink, y me gusta... ¿Te gusta Blackpink? ¿El K-pop te gusta? Obvio, obvio, sí me gusta. La coreografía todavía no... Es impresionante. No, no soy muy ducho en ese tema, pero pues uno le echa garitas. Estás abierto a todo en ese sentido. Estoy abierto a todo. El Corredo de Tumbado todavía no... ¿No te acaba de gustar? No me acaba de convencer. ¿El reggaetón? Tampoco. En veces sí, en veces no. Hay cosas padres, pero no... Hay de todo. Todo me parece... ¿Y usas... ¿Escuchas música cuando trabajas? Yo no, porque yo vivo en... Entre las escaleras, tenemos la cocina de producción aquí arriba, entonces subo, bajo, escalera, salgo al patio, a la terraza, voy a la oficina, regreso, estoy en sala, entonces yo subo, bajo, entonces salgo. Pero creo que soy de los... De repente me regañan por eso, porque yo les permito tener en horas de producción música en la cocina. No todos los chefs, porque la disciplina y el orden y el rigor clásico. Oye... Yo digo que cocinan más a gusto cuando tienen su bocinita y piden, Alexa. Son muy mamones los chefs. O sea, entiendo que hay que tener un rigor y una disciplina en cocina en el trabajo. Es que lo que vemos en los medios, de repente, en la serie... ¿Te gusta The Bear, por ejemplo? ¿O no te gusta? ¿No has visto la serie The Bear? No. Bueno, pues tienes que verla para ver. Para que me digas qué te parece, ¿no? Pero esta imagen de prácticamente el tirano, el hombre exigente hasta la ignominia... A ver, soy exigente. ¿No? O sea, sí les exijo pasión y entrega y disciplina y orden y limpieza y cuidado en los platos. Respeto al ingrediente, respeto al producto, respeto al platillo que va a una mesa para un cliente. Respeto para la comida del personal que van a comer ellos mismos. O sea, sí les exijo mucho. Es un nivel de exigencia alto, con un nivel de cuidado alto, con una complejidad muy alta. Perdón, se pasa mucho más a gusto con una bocinita. Ahora, la de... tenemos una empresa que nos hace auditoría de higiene. Ajá. Entonces, como lo tienen en una pisa arriba, donde tienen platos, entonces siempre nos regaña. O sea, los platos siempre pasan primero a limpiarse y desinfeccionar antes de servir comida. Claro. Pero es que tienen otra vez platos ahí encima donde tienen la bocina. Entonces, siempre salimos mal en ese rubro. Y nos regaña. Pero es mejor así. Pero no les voy a quitar la bocina porque de verdad se cocina más a gusto. Ahora, a la hora de servicio... Ajá. Pues sí, le estás cantando comandas o estás trabajando o estás oyendo la bocina. No, no, no. Es imposible. Pero a las horas donde el servicio está tranquilo, a las horas que están haciendo producción, que no tienen que estar atentos a la comanda que se canta, perdón, sí pueden tener música. No, se vale. Hay momentos... Yo digo que sí. Muchos cocineros dirán que soy un barbajal de Quinta, guisandero de barrio de Cuarta. Pero bueno, tamalito de chocolate. ¿Tamalito de chocolate? Obvio, es decir, de dónde viene el maíz, la mazana está malizada, maíz ajo, maíces nativos y chocolate también. Obvio, es decir, que es cacao mexicano, chocolate mexicano. Con frutos rojos. Pruebele. Y usted me dice. Ah, trufita de chocolate. Trufita de chocolate. ¿Por qué? ¿Lo combinamos todo? Para mí el tamal... Lo voy a probar primero así. Ajá. También, de repente, alguna vez escuché, es que el tamal es con for food. A ver, espérate. Saber es que el tamal no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. No es con for food, no es street food. O sea, no es cocina callejera. O sea, el tamal hay desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Entonces, no podemos catalogarlo. Y el proceso es complejo. Y el proceso es un proceso complejo. Requiere un manejo de técnica alto. Ajá. Y nos maravillamos de las trufas de chocolate. ¿No? Porque es francés. ¿Por qué no meterle trufas a un tamal? Pruébale. ¿Todavía existe eso? Ese malinchismo. No, pruébale. Voy a probar. Por supuesto que existe ese malinchismo. Ahora con frutito rojo. Ahora pruébale con un pedacito de trufa de chocolate. Ya le diste un llegue, ¿eh? Ya sientes que estás en el cielo, pero todavía hay más allá. Espérame. ¿Sólo con la trufa? Tamalismo. Ya, pues ya ponle todas las capas. Ya todo, ¿no? Ya ponle su compotita. Con cucharita, papá. Con la cuchara, tienes razón. Trufismo de chocolate. Trufismo de chocolate. Su tamalación. Su compotación. Cierren todo. No puedo más. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, lo cremoso de la trufa. ¿Que se desbarata por la temperatura del tamal? Se desbarata. Es como una mantequilla. Guau. ¿Qué te mueve a ti, Gerardo? Hay quien dice que un chef está en una competencia constante. Hay quien dice que es para inventar algo. Con cada quien. Hay quien dice que... Cada quien lleva su competencia con quien quiera. Exacto. Pero ¿cuál es la tuya? O sea, a mí es conmigo mismo. La vida no me va a alcanzar para entender y aprender la cocina mexicana tradicional. Mi vida la mueve el... Generar un espacio donde la comida, que para mí es el sustento de la vida, puedes dejar de hacer casi cualquier cosa y no te mueres. Si dejas de comer, te mueres. No, te mueres. Desde luego. Para mí, uno de los oficios más generosos que existen es cocinar y servir la comida a otro ser humano. Estás compartiendo tu ser con otro ser humano. Estás compartiendo el sustento de la vida. Sí, sí, vamos. El sustento físico de la vida. Pero el sustento físico de la vida, que es alimentarte, también tiene una parte emocional. Entonces, es como oficio, oficios, restaurante, es porque son muchos oficios. Está el personal de sala, está el personal de cocina, está el personal de bar, administración. Todos estamos enfocados en hacer vivir la mejor experiencia. No creo que haya un solo restaurante en el mundo que diga, ¿cómo le hago pasar un mal momento a mis clientes ahora? Le voy a subir los precios. Y ni así. Es que no hay. O sea, cometemos errores. Claro que cometemos errores. En Incos cometemos muchísimos errores. Me disculpo para quienes se haya tocado una mala experiencia. Pero no lo hacemos a propósito, es tanto elemento humano. Somos 54 personas, seres humanos, trabajando en este lugar. Donde cometemos un error. Entonces, donde yo cometo un error y se traslada al cocinero, el jefe de sala, pero luego llegó el bartender. Y fue una suma de errores donde sí, la gente de repente llega a un restaurante y pasa una mala experiencia. Pero creo que nadie busca lograr eso. O sea, es una suma de muchísimos errores. Desde el proveedor llegó tarde, no logré el producto. El gerente tuvo una mala gestión. O sea, son una infinidad de pequeños errores humanos. De detalles. Y ahora, viene el gusto personal. Ajá. Mi gusto personal de restaurantes o de estilo de comida no tiene que coincidir con el tuyo. Desde luego. Entonces, a lo mejor lo que yo busco o la experiencia o expectativa que yo tengo de un restaurante no es la tuya. ¿No? Hay gente que le gusta un local bonito, un local no sé qué. Y con que coma una lechuga con media aceituna, ya está. Un cóctel con mucho fisfirul y hielo seco y ya con eso es feliz. Bueno, hay quien es más instagrameable, ¿no? Ajá. Porque hay gente que dice, a ver, si yo voy a salir a un restaurante es para dejarme ver y ser visto. Claro. ¿No? Y compartir en mis redes sociales. Y vivir experiencias nuevas. Yo no quiero ir a un restaurante porque el mole lo como en casa de mi abuelita. Y la sopa de fideos también. Entonces, yo no quiero ir a un restaurante para comer la comida de todos los días. Para mí, eso no es salir a un restaurante. No me gusta. Busco otra cosa. Claro. Y cada quien. Cada quien sus gustos. Ya nos tenemos que ir, pero la pregunta final es, ¿qué pasa cuando nada falla? Cuando ves que alguien disfruta lo que tú haces, lo que tú hiciste. Cuando alguien te agradece por llevar a su mesa un plato maravilloso. Ahí está la recompensa. Y perdón, a lo mejor me cargo algunas opiniones, pero la recompensa está en el cliente de todos los días. Que te llega y te dice, oye, gracias por hacer lo que estás haciendo de la forma que lo estás haciendo. La palmadita extra son las listas, son las guías, son los X número de restaurantes en el mundo, en el universo. Ese es el alimento para el ego. Que si las estrellas o las lunitas o lo que le pongan o los tenedores o whatever, esto ya es el alimento para el ego. La recompensa está en el que alguien que viene y come lo que tú haces, que se sienta en una mesa atendido por el staff que tú diriges, se va y te dice, gracias por hacer lo que estás haciendo de esta manera. Pues gracias por hacer lo que estás haciendo de esta manera. Y gracias por recibirnos, Gerardo. Y gracias por esta plática. Un gusto. Tan rica, tan emocionante también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vuelvan pronto. Gerardo Vázquez Lugo, aquí en Icos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!